Estamos bien, ya estamos con convocatoria abierta. Toda persona mayor de 18 años, directamente sin ser convocada, se acerca y es vacunada con la vacuna que tengamos en el momento. Hoy mismo, en este momento, se está desarrollando una jornada más en el polideportivo de Trevely. Y bueno, la convocatoria, como te digo, es abierta y tenemos un flujo de gente que podemos manejar, espontáneo, o sea, no nos sobrepasa. Lo estamos pudiendo manejar, oscilan entre aproximadamente 200 pacientes por día. ¿Cómo es la modalidad, doctor? Nos decía, toda persona mayor de 18 años, previa inscripción en la página web, qué días, qué horario. Lamentablemente, para todos, aprovecho para decir la semana anterior, un paciente de la aldea escolar, no recuerdo el nombre ahora, agredió a nuestras enfermeras verbalmente, las maltrataron. De hecho, las chicas están muy mal y una de ellas pidió un certificado hoy para no venir a vacunar porque el personal le exigía la inscripción en la página. No es una exigencia nuestra, es una exigencia administrativa del Ministerio de Salud que cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona puede inscribirse. Si no lo han hecho, simplemente es para desafiar la normativa. Y si una persona mayor que no tiene ni capacidad de herramientas para poder inscribirse, se puede dirigir a la municipalidad, primer piso de la municipalidad, en la Secretaría de Comunicación. Gentilmente, lo están haciendo hace mucho y lo volverán a hacer, los inscriben en la página, o sea, no hay motivo para que la persona no esté inscrita en la página del vacunate, pero sí es requisito fundamental para recibir la vacuna. Es lo único que pedimos. Hoy día que tenga más de 18 años y la inscripción en la página que concurra con el documento de identidad. Es los únicos requisitos. Doctor, ¿es una situación que se repite? ¿Esto que ha pasado también en otros puntos de la provincia? ¿Lo tienen con frecuencia el malestar de la gente? Uy, mucho. Desde hace mucho... A ver, la gente que se vacuna nos ama, la gente que no se vacuna nos odia. Esta es una consigna que se ha dado, una constante que se ha dado estos meses. La gente, digamos, agrede al sistema de salud, pero nosotros no tenemos la vacuna guardada abajo de la cama, digamos. La vacuna se la administra. No te la administraré a vos, porque hay otra persona que está esperando que tiene algún factor de riesgo más que el tuyo. Pero no hay un interés nosotros en vacunar o no vacunar personal. De modo tal que sí, la gente se manifiesta a veces en forma violenta con el personal de salud y nosotros lo que hacemos es administrar lo que tenemos. Tenemos muchas primeras dosis, están escaseando a nivel mundial las segundas dosis, especialmente de Sputnik. Eso sí, es una constante, pero que también nos excede. Se habla de las partidas que vienen de Estados Unidos, moderna puntualmente, y dentro de ellas la posibilidad de que sean vacunas pediátricas. ¿Hay novedades? ¿En qué momento podría llegar a Treveri? No, no hemos tenido novedades, pero esta es una situación que podemos estar... Debemos prevenirla, por eso estamos vacunando muy rápidamente, casi todos los días, y la intención es cuanto antes vacunar a la población adulta para estar disponibles cuando llegue la vacuna moderna, o bien se autorice la vacunación para niños de otra marca. Posiblemente se autoriza, a lo mejor Sputnik dentro de poco tiempo se autoriza. Si fuera así, vamos a tener disponibilidad. No tengo novedades, concretamente de lo que me preguntaba Gustavo, no tengo novedades.